A esta hora saludamos a José Cabrera, integrante del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Buenos días, señor Cabrera, y bienvenido a nuestro programa. Tengo algunas preguntas para usted. Quisiera empezar con esta preocupación que hay por la falta de postulación para los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral Definitivo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se analiza esto desde la institución? ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días a la ciudadanía. Buenos días, Janet. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Sí, en cuanto a su pregunta, es una responsabilidad grande la que tienen los ciudadanos que estén postulando. Desafortunadamente, costumbre en nuestro país, dejamos al último. Yo espero que hoy día existan más postulantes. De la información que he visto, hay como 200 personas que han bajado los formularios de la página web. Entonces, espero que sí existan varias personas postulando. En este sentido, y luego de la crisis que hemos tenido, sobre todo de honestidad y de idoneidad para poder ejercer determinados cargos, ¿cuál a su criterio debe ser la prioridad, digamos, en el criterio para poder elegir esos nuevos miembros? Hay gente que dice que con que sea honesto y haga respetar la ley, con eso basta. Hay otra gente que dice que debe ser honesto, pero también tener experiencia. Y en ese sentido, pues, la gente que tiene experiencia, pues, vemos que son de partidos políticos o que han formado antes parte del Consejo Nacional Electoral y que ya tuvieron su oportunidad y no hicieron el mejor papel. Entonces, ¿cuál debería ser el perfil de ese nuevo miembro? Yo considero que debe ser gente honesta y también tener conocimiento, tener experiencia. Es verdad, porque el Consejo Electoral, como yo lo digo, es una escuela. Uno tiene que saber. Yo acepté el cargo este de transitorio porque tenía conocimiento. Fui director de sistemas del entonces Tribunal Supremo Electoral. He venido siguiendo todos los procesos y en el último, en el 2017, fui parte del equipo de auditores. Fui una de las personas que salió y comunicó al país el asunto de los ciudadanos fallecidos y que tenía y constaba en el padrón, personas con dos números de cédula, etc. Entonces, sí tengo conocimiento y, gracias a Dios, tengo una hoja de vida limpia. Y así he venido a trabajar, conjuntamente con otros cuatro compañeros, que el único objetivo que tenemos es el país, recuperar la confianza del país en la función electoral en este caso. Ese es nuestro objetivo. Vamos ya a las tareas ya encomendadas al actual Consejo Nacional Electoral Transitorio. Se han propuesto depurar el padrón electoral. Mi primera pregunta, ¿tienen el tiempo suficiente para hacerlo toda vez que llevamos una historia de ir a las urnas, una historia de decir que el padrón electoral necesita una depuración? Y siempre han dicho que es una tarea tan complicada que prefieren ir a la siguiente elección y dejar esa tarea para la siguiente. Ahora, ¿tenemos tres meses? ¿Lo lograrán? Menos ya de tres meses. Menos, Janet, según el encargo es por 60 días. Hoy tenemos ya menos de 50 días. Es un reto, es un reto que en mi caso me puse cuando acepté este cargo, porque alguien tiene que empezar, Janet. Tiene toda la razón en decir que el tiempo es corto, sí, pero tenemos que empezar. Y dejar, si no alcanzamos nosotros a terminar el trabajo, dejar encaminado de tal forma que venga el Consejo Definitivo y continúe. Que no haya paso para atrás. Es difícil, es difícil. Es una base de datos con muchas inconsistencias. Hemos encontrado cosas increíbles como número de cédula, nombre, fecha de nacimiento, fecha de inspiración. Y nada más. No tienen padres, no tienen madres, no tienen número de cédula los padres. Comentarios dentro de los nombres, están puestos comentarios. Sin embargo, esos registros están con código de ciudadanía válido para constar en el padrón. Hemos encontrado una situación que es bastante complicada, Janet, y muy delicada. Ciudadanos extranjeros que tenían el código de extranjero, por una decisión del registro civil en cuanto a sus leyes y reglamentos, ellos tienen la figura de la caducidad de la cédula de identidad, cada 10 años que consta en nuestros documentos. Sin embargo, el código de la democracia en el artículo 12 dice que no se tome en cuenta el periodo de caducidad. Por lo tanto, cuando nos cambian el código de extranjería por cédulas caducadas, nosotros perdemos el control y miles de ciudadanos extranjeros van al padrón porque ya no sabemos que son extranjeros. Ahora, pero eso de los extranjeros que se denunció en las últimas elecciones, había muchos extranjeros que aparecían con la firma de haber votado, pero que dijeron que no votaron. Hay otros familiares de personas fallecidas que se extrañaron de ver a su familiar, el nombre de su familiar confirma al lado cuando había fallecido incluso hace 50, 60 años. Es decir, hay también falta no solamente depurar, sino investigar qué pasó con aquellas personas que estaban en el padrón y que votaron sin estar aquí, o es que estaban en el extranjero, que estaban muertos o que eran extranjeros. Sí, el tiempo no tenemos para poder investigar. Ahorita estamos tratando de limpiar el padrón. Pero sí, escuché casos, todavía no he ingresado a esa parte de investigación, si hubo firmas, no hubo firmas. Tengo que ser claro en un tema. Como auditorio reclamé la falta de transparencia. No tengo yo pruebas de un fraude. Muchas veces me dicen, bueno, tú debes haber fraude. No, yo no tengo pruebas de fraude. Tengo, sí, las pruebas de que no hubo transparencia y ese es el objetivo de nosotros aquí, es dejar las bases, dejar lo que alcancemos a hacer de tal forma que no existan nuevamente estas situaciones. ¿Cuál es el cálculo que ustedes tienen? Porque en las últimas elecciones se hablaba de que había 2.700.000 personas que no deberían estar en el padrón. ¿Es tanto así? Bueno, hay varios cálculos, ¿no? Hay gente que dice 2 millones, 1 millón y medio o 1 millón. Yo prefiero más bien mantenerme en terminar de hacer mi trabajo para poder dar una cifra. No quisiera, por demagogia, por hacerme simpático ante el país, decir datos que todavía no los tengo. En cuanto tenga los datos concretos, informaremos al país. Hay otra preocupación y es de los partidos políticos y movimientos que en este momento se están queriendo calificar frente al Consejo Nacional Electoral Transitorio y manifiestan que están siendo calificados o descalificados las firmas que presentan cuando también hay problemas en los registros de los partidos electorales, perdón, de los partidos políticos, en el registro civil y en el padrón electoral. Es decir, recordemos que para calificarse se ve que una persona no esté afiliada o si ya está afiliado a un partido político y ya ha firmado por ese partido ya no puede firmar en otro. Pero hay personas que aparecen afiliadas a partidos políticos y dicen que nunca se han afiliado. Entonces, también hay incorrecciones y limitar a un grupo a participar en una contienda electoral poniéndole reglas en donde no está muy claro cómo se va también a calificar esa presentación de firmas. ¿No cae también en una posible injusticia ahí? Yanet, en el 2012 fue el asunto este de las firmas. También estuve en ese proceso. Sí, lamentablemente en ese proceso únicamente se sacó a dos organizaciones políticas, recuerdo. Es un proceso más largo, es un proceso complicado, donde tendríamos que hacer una revisión completa de estas firmas y nuevamente regresar a eso. Ese tema más bien lo dejaría para el Consejo definitivo. Nosotros no alcanzamos a trabajar en ese tema. Pero en aras de la justicia, la única norma para poder participar en las próximas elecciones no debería ser simplemente que tengan las firmas. Porque uno como ciudadano yo puedo querer que un partido y otro partido también participen. ¿Por qué? ¿Por qué limitarme y obligarme a solamente apoyar a uno? O sea, tomando en cuenta lo que democráticamente se hace en otros países. Lamentablemente tenemos que regirnos a lo que está en la ley. Sí, como usted indica, en aras de la justicia debería ser diferente. Pero la ley está así y no podemos ir en contra de la ley. En torno a esta tarea de depurar el padrón electoral del 100% del problema o de los problemas que hay, ¿cuánto creen ustedes que alcancen a evacuar? No sé si han hecho ese cálculo. No todavía. Estamos trabajando en la información, revisando la materia prima que tenemos. Y como le comento, hay mucha inconsistencia en esa información. Estamos tratando de depurar para tener con qué trabajar. Caso contrario, va a ser infructuoso nuestro trabajo si trabajamos sobre bases de datos en que no tiene información, en que tiene información errónea. Entonces, sí nos lleva un poco de tiempo. ¿Usted tiene en este momento el trabajo, el equipo, para poder depurar el padrón electoral? Está también el señor Marroquín, que lo hemos conocido de distintas elecciones en su análisis técnico, lo mismo que el señor Mafla. Y yo me imagino que para poder hacer esta depuración se va a usar tecnología. ¿O van a hacer este trabajo manual? No, no. Fue imposible en tantos millones de registros. Sí, tanto Enrique como Néstor fueron compañeros en la auditoría, que en cierta manera teníamos una frustración porque reclamábamos y nos cerraban las puertas. Registro Civil decía, yo no tengo nada que ver con organizaciones políticas. Consejo Electoral nos indicaba, nosotros trabajamos con la información que nos envía el Registro Civil y eso es lo que nos envía el Registro Civil. No podemos hacer nada más. Hoy tuve la oportunidad de tener este honor de estar en el Consejo Nacional Electoral, aunque sea transitorio, y estamos trabajando y me he apoyado en los compañeros, en los compañeros que luchamos por esta situación. Enrique, un profesor, un científico, todo el mundo lo conoce. Néstor fue director de sistemas del Registro Civil. Conoce la problemática, sabe y me está apoyando. Los dos profesionales me están apoyando. No como parte del Consejo Electoral. Posiblemente Enrique, estamos haciendo un convenio con la Politécnica Nacional, Enrique venga a colaborar directamente. Néstor no como parte del Consejo, pero sí como amigo, como parte del equipo que hicimos de profesionales. Entonces, también tengo información. Bueno, le deseo la mejor de las suertes en esa tarea. Esperamos que lo puedan hacer de la manera más expedita posible y que tengamos un padrón electoral que nos dé mayor seguridad. Ese es el principal problema, que ante haber tantas inconsistencias, lo primero que se piensa es en un fraude electoral o en un abuso frente a la decisión del pueblo ecuatoriano. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Anet. Muy amable. Estamos haciendo todo el esfuerzo por el bien del país. Nos vamos a una nueva pausa. Enseguida regresamos.